Ché, igual que te has llevado Escuchá, contame un poquito ¿Qué pasó en la veredad? ¿En la veredad? No, amigo Contame un poquitito Un poquito de morrito Estábamos ahí Estábamos corteados al fondo En la baranda Estábamos ahí sentados Recién llegábamos, no había tanta gente porque era medio temprano Y de la nada veo a Vicky Zipolitaki Me saluda, no sé qué Y me dice, sí, ahí está viniendo Estefi Lo miro a Lucas y le digo Amigo, pasó lo peor Y me dice, está viniendo Estefi Me dice, no Y bueno, empezamos a hablar ahí Empezamos a decir que pagaba por dos Y le pegaba un cachetazo Yo había apostado, 100 dólares, pagaba por dos Y sí, da para un cachetazo O sea, la tía Yo creo que si no se iba Le pegaba un cachetazo, era uno o dos Llega Todavía no se había rescatado que estaba Lucas Me saluda a mí Y digo, eh, tía Yo a propósito Te digo, eh, tía ¿Por qué te fuiste de la previa? Llegué y no estaba Te había visto en un stream Y dijo, no, porque un boludo me empezó a ardear No sé qué Y ahí le empezó a dar rosca Saluda a los otros pies Saluda a Rantar Rantar le dice lo mismo Y Rantar estaba al lado de Lucas Y de la nada lo da Lucas Y empieza a decir ¿Es este? ¿Es este el que me va a ardear? Sí, sí, el del yo rojo Y lo empieza a cagar a putear Lucas le decía Eh, no, pero pará Perdón Yo pensé que estaba rodeando No sé qué Y lo empieza a recagar a puteadas Y le hace fucking Y se fue No O sea, lo cagó a puteadas Y un poquito, amigo Entre sus puteadas ¿Cuáles fueron? Ah, es que no No escuchaba mucho Porque tenía el parlante al lado Pero le decía Vos sos un desubicado Un hijo de puta No, y no lo hizo el charro Pará, estaba conmigo, boludo No, no es esa Le pinto a esa, boludo Eh, la he hecho yo Estamos todos locos Estamos todos locos, boludo No, macho No, no sé qué es Nada Me estallé, amigo ¿Y vos qué team sos? Yo, Team Lucas